Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. La esada del pasado lunes 23 de julio ha sido una de las más simbólicas de los últimos 55 años. Por primera vez, los integrantes de la banda hicieron su presentación sin instrumentos, sí, como lo oyen, sin instrumentos, y además con una gran pancarta que rezaba, nos silenciaron. Para poder comprender toda esta situación, La Raqueta Televisión ha preparado el siguiente informe. Y para mayor claridad, vamos a comenzar por el principio. Un velio es la unidad que mide las relaciones de potencia del sonido. Lleva su nombre en honor a Alexander Graham Bell. Un decibelio equivale a 10 veces un velio, y es la unidad empleada para medir la intensidad acústica del sonido. Un decibelímetro es un instrumento especializado para medir la presión sonora que hay en el medio ambiente. Y como el tema tiene que ver con medio ambiente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo expidió la resolución 627 de 2006, por la cual se regula la emisión de ruido a nivel nacional. Ahí, en el artículo 9, se especifican los niveles máximos permisibles de emisión de ruido en diferentes lugares de día y de noche. Por ejemplo, para el caso de los colegios, de día se permite hasta 65 decibeles como nivel máximo, y en la noche hasta 55 decibeles. El pasado mes de junio, el colegio recibió esta comunicación del DAMA, donde resuelve lo siguiente. Imponer medida preventiva de suspensión de actividades a la Fundación Gimnasio Moderno, por superar los niveles medios de presión sonora permitidos para la zona residencial, generados por la banda de guerra del colegio. Y además agrega, la medida preventiva impuesta se mantendrá hasta tanto sean tomadas las medidas pertinentes para que los niveles se ajusten a las normas que rige la materia. El DAMA, con su decibelímetro, realizó dos lecturas relacionadas con el nivel sonoro de nuestra banda. La primera la realizó el 20 de mayo de 2006, con un resultado de 70.2 decibeles, y la segunda el 24 de abril de 2007, con un resultado de 84.7 decibeles. Con estos datos, según el DAMA, el colegio no está cumpliendo con la ley, y además está contaminando el medio ambiente. Le preguntamos a Javier Uribe sobre el papel que ha jugado la administración frente a este caso. Javier, ¿qué fue lo que pasó ahí? El gimnasio moderno desde hace cuatro años ha tenido cuatro procesos diferentes por causa de la banda de guerra. Las dos primeras fueron con los vecinos y fueron procesos de policía. Logramos llegar a un acuerdo a través de un acta conciliatorio en el que acordamos un horario específico para los ensayos. Luego tuvimos una acción de tutela en contra de la banda, la cual logramos superar a partir de un principio de solidaridad, y es que los vecinos tienen derecho a descansar, pero el gimnasio tiene derecho también a tocar. Luego acordamos respaldar el acuerdo conciliatorio firmado con los vecinos y la tutela nos dio la razón. El último proceso que hemos tenido fue con el DAMA, que es el encargado de cuidar el medio ambiente, que nos ha dicho que el ruido generado por la banda de guerra genera contaminación ambiental. Pero entonces Javier, ¿qué debemos hacer para que nuestra banda no moleste a los vecinos y no contamine el medio ambiente? Lo que nos han impuesto a la banda de guerra es una medida preventiva. Lo que nos han pedido es que tomemos unas medidas para que el ruido generado por la banda no se pase del mínimo de decibeles impuesto por la ley. Lo que vamos a hacer es contratar a unos expertos en sonido y establecer unos ensayos para ver cómo tenemos que cambiar la banda, reducirla seguramente un poco para podernos ajustar a esos mínimos legales. ¿Y cómo perciben toda esta situación los miembros de la banda? Nosotros hemos hablado con el colegio, con los exalumnos y no tenemos otra opción más que esperar e intentar solucionar con el colegio. Los vecinos también tienen toda la razón porque pues también uno si no puede vivir en paz, o sea la libertad de uno llega hasta donde empieza la del otro. No sé que en cierta forma tienen razón porque la banda puede ser molesta después de un tiempo. Es un símbolo para el colegio y que ya lleva 55 años y que ningún vecino ha vivido aquí 55 años que si quieren hacer un trato pues que lo pueden hacer. Muy mal, es muy mal. ¿Por qué? Porque nos afecta mucho. Y esa sin banda, sin banda, me parece que no es esa. Por una parte bien porque estamos excediendo el límite de ruido y por otra parte pues esa banda lleva más tiempo que los vecinos llevan acá. Pues pienso que la solución, la primera solución que tenemos es ir bajándole a la gente para bajarle al sonido, pienso que es lo único que podemos hacer por el momento. Se pueden hacer otras mejorías en los instrumentos, se pueden aplicar unas sordinas o ponerles digamos espuma a las timbas en esos casos. Tal vez sí tienen sus cosas y sus vainas y sus argumentos, pero yo opino que la banda va por encima de cualquier persona. No, nada, pues si no nos están dejando tocar por decibeles, entonces ninguna banda en Bogotá podría tocar por decibeles. Ni la de un colegio, ni la de un batallón, ni la de la presidencial, no sé ninguna. Mientras que las autoridades competentes realizan todos estos estudios necesarios, nuestra banda sonará como le suena el himno nacional a los niños de primero. El equipo periodístico de La Raqueta seguirá este caso que compromete uno de los emblemas más importantes de nuestra identidad. Este fue un informe especial para La Raqueta de Juan Arturo González.